Son 400 mil, son becas universitarias, al igual que la beca Síguele, también se abrió la convocatoria en el mes de enero. El caso de becas de educación superior todavía está abierta la convocatoria, se cierra el día de mañana, entonces es un llamado a todos los jóvenes que estén estudiando educación superior para que aprovechen estas becas, son 400 mil disponibles y la meta está muy lejos de alcanzar todavía, entonces que la aprovechen yo creo que sería un buen apoyo, el apoyo consta de 5 mil pesos la beca, donde se van a dar en tres exhibiciones, un primer apoyo se les da en el mes de marzo, se pretendía, porque se cerraba la convocatoria, pero se va a extender a mayo. Algunos jóvenes de la primera parte ya están disfrutando de la beca, los que se registraron al inicio y se cumplió con esas fechas que teníamos establecidas. Este es para los que estén estudiando en los tecnológicos, es nivel superior, las universidades tecnológicas, las normales superiores y de igual manera si tienen algún conocido amigo en otro estado, esta convocatoria es a nivel nacional.